bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas hacemos un vídeo defendiendo a baldeande mágico en el tema de idiota yota el por qué pues porque este hombre ha abandonado yota fijaos dice intento explicar en el vídeo la causa que me ha llevado a cambiar toda mi posición en iota y llevarla a ella en ella ella en cambio el concepto de viajar en coche individual a bajar en trenes de alta velocidad luego todo proyecto anclado al viaje individual en coche quedará obsoleto y irá moviendo lentamente incluido iota si no es capaz de cambiar problema de iota está yendo mal los fundamentales del proyecto una vez que se entiende que se crea una red mundial de trenes de alta velocidad una nueva ruta de la seda mundial la ruta de la seda hasta el deseo de que yo te sea en la red europea pierde sentido pues europa sí o sí tendrá que incluirse en la misma autopista la autopista general pues ya no va de unir europa sino de no quedarse aislado del resto del mundo luego el proyecto de europa de iota para europa tampoco tiene sentido y aquí en un segundo vídeo donde dice amplió mi explica mi explicación de por qué he podado iota pues prácticamente nadie se ha enterado así que acojonante que ha hecho dos vídeos para que entre comillas los haters que estamos haters digamos para convencer a los haters de por qué hacen las cosas es decir dos temas no se puede cambiar de opinión si puedes cambiar de opinión porque tú en el proceso de comprar iota era en un contexto y en un tiempo donde tenía sentido el tener iota de repente ha pasado mucho tiempo y deja de tener sentido este hombre ha comprado iota a cinco o sea estamos hablando de enero del año 2 diciembre enero de 2018 hace exactamente 18 19 20 21 22 23 más de seis años que ha pasado en estos seis años y ahí es donde damos nuestra opinión primero ha tardado mucho en hacer el cambio pero es nuestra opinión pero bueno lo podemos entender pero es que es decir lo que ha hecho es oye y toyota porque el camino no va por ahí por fundamentales y me cambio a ella el leyer porque yo creo que por fundamentales es por donde va a ir nos parece perfecto o sea le damos una vuelta a esa reflexión no tienes por qué recuperar el dinero perdido en el mismo proyecto que lo invertiste lo lógico es que no lo recuperes metiste mil en un proyecto te quedan 100 ni siquiera eso porque ha perdido el 95% y el dinero que te queda lo intentas recuperar en otro perfecto para nosotros está perfecto cosas que no dan tristeza en tener que dar explicaciones de más pero hay mucho talibán o sea volvemos a decir hay mucho talibán de los proyectos o sea tío no tienes ni puta idea de los proyectos o sea si hay gente que no sabe si su pariente a pariente le engaña imagínate tú si no sabes si en iota o en el proyecto x te están contando una cosa están haciendo otra y están haciendo el imbécil es así bitcoin de momento va bien porque porque es la única que va bien porque no van a cambiarle nada de momento no hay nadie que le meta mano y cambia el código cambia alguna funcionalidad cambia alguna gilipollece en el momento que empiezan a cambiarle gilipollece se lo carga vale ethereum pues va bien pero ya empezamos a ver cosas raras por qué pues porque para nosotros es crítico que en cada ciclo superen el máximo anterior y que ha pasado en iota y por eso decimos que vamos tarde que en los máximos de 2021 el máximo de mayo es es inferior al máximo vamos a ponerlo aquí en gráfico el máximo de mayo que está en 2 con 8 2 con 7 es inferior a los 5 con 7 de ene de noviembre diciembre 2017 pero es que incluso el máximo de noviembre de 2021 que está aquí vale agosto de 2021 es inferior al de mayo o al de marzo me da igual o sea si los máximos no se superan púrate el puto proyecto porque el precio para nosotros en los fundamentales son fantásticos y leerás todos los papers leerás verás vídeos verás cosas pero no te engañes no estás dentro del proyecto o sea ha hecho lo que tenía que hacer incluso tarde te tenías que haberte lo pulido aquí si en los máximos de mayo agosto de 2021 no superan a los perdones de agosto noviembre 2021 no superan a marzo mayo 2021 ni superan a diciembre enero 2000 2017 2018 pulete el proyecto no va en la buena dirección los papers no van en la buena dirección las actuaciones no van en la buena dirección a ti lo que te interesa es que esto pase a multiplicar por cinco por cien esto tendría que estar en con tres con mínimo con dos ceros más no tiene que estar en 0 35 tendría que estar en 35 en 7 77 mil millones y no 700 van las cosas mal y te lo pules qué pasa que cuando tú discutes una cosa la gente te te da argumentos porque para que ellos iban a hacer esto y van a hacer lo otro y van a hacer no sé qué y van a hacer no sé cuántos primero no van a hacer ni el 10 por ciento de lo que dicen que van a hacer segundo lo más lo más normal es que la caguen y la han cagado la han cagado y tú que y tú estás jodido porque has apostado un proyecto y encima la han cagado y tú estás jodido porque el gurú que te presentó el proyecto que se mojó con el proyecto que lo compró a cinco y medio a cinco se sale y ahora que te queda estás como si hubieras perdido a tu padre estás huérfano de proyectos pero coño hay que ser dinámico entonces enseñanzas que sacas de ahí una parte de n proyectos pero si te tienes que cargar alguno cárgatelo y si te tienes que preguntar y hacerte las preguntas pues pregúntanos a un tío que no tenga nada que ver oye yo tengo el proyecto no sé que tú te lo cargarías o tú comprarías más pues os pregunta oye mira pues este proyecto un proyecto que vale 10 millones de dólares hombre tiene bastantes pues por mucho que la cague la posibilidad de subir esa amplia pero un proyecto que vale mil dos mil tres mil que ha estado en estos niveles de capitalización ha estado 14 mil millones de capitalización en seis mil millones y ahora están 700 o sea esto es un puto fracaso un puto fracaso o sea un puto fracaso cuando se fue no sé quién davis ostego creo que dijo y a partir de ahí la empezaron a liar el problema de estos proyectos es que están llenos de putos egos gilipollas y la cagan el mundo tiene que ir por ahí porque eres el puto iluminado no tienes a nadie a tu alrededor que te digan es un imbécil el mundo va por otro lado y tú que tienes que hacer es decirlo hacer lo que te dicen que hagas y ya está entonces y otra la ha cagado como el 90% de los proyectos entonces los únicos proyectos que los que te puedes comprometer a muerte es aquellos que los que estás tú dentro y lo estás viendo y puedes tomar decisiones y es importante y eso y tú estás ahí y eres importante y aún así de cara afuera igual eres un hipócrita y dices no no lo estamos haciendo de puta madre habéis visto alguien dentro de un proyecto que diga que los que lo está haciendo mal que lo están cagando pues es muy difícil se hace una autocrítica pues a lo mejor dentro de esa esa es una autocrítica fina tendría que llegar un tercero decir oye mira esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal tienes que ir por otro lado entonces en este mundo de criptos donde los cambios son brutales y donde se van a quedar cuatro cosas nosotros hemos empezado a pasar de este tipo de proyectos ¿a qué nos vamos a dedicar? Bitcoin y Ethereum lo tenemos ahí pero ojo cuidado Ethereum ya con restricciones ¿por qué? porque el máximo de este ciclo no ha superado el máximo del ciclo anterior luego hay cosas raras no sabemos el Bitcoin sí ha superado el máximo del ciclo anterior fantástico eso es lo que queremos esto es lo que queremos 2017, 2021, marzo y octubre 2024 perfecto esto es lo que buscamos aquí nos acojona esto no esto tenía que estar por encima no mucho venga cuatro mil cinco mil se ha quedado cuatro mil y poco joder acojonado estamos ahora en tres mil coño o sea entonces que una cosa se desarrolle perfectamente bien en el tiempo es súper difícil lo normal es que la caguen y unos vayan cogiendo el relevo de otros ¿cuántos Apples hay? ¿cuántos Google? ¿cuántos Amazon? hay quince, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta empresas de miles de empresas que nos conocemos y no sabemos entonces ten los huevos de ser autocrítico o sea si esto no va en la dirección que buscamos que es hacia arriba y va hacia abajo es que algo está mal es que el precio no recoge el valor que sí recoge el valor o qué crees que los que están en los alrededor de esto no son capaces o sea si no si vieran valor no comprarían a lo bestia ¿qué? si vieran valor no comprarían a lo bestia pues claro que comprarían a lo bestia que la gente es tonta y dice no no compro yota para que lo compren los demás y se puedan beneficiar tío estaría diez veces o cincuenta veces por encima de donde está o cien veces por encima de donde está y estaría todo el mundo comprando y teniéndolo en cartera y el resultado es que no está en cartera el resultado es que está prácticamente cerca de los mínimos o sea es que hace unos días tocó el 0,20 y el mínimo está en 0,14 y el máximo estuvo en 5,70 donde hace seis años tío te han engañado te han engañado te han engañado y lo peor de todo tú te lo has creído tú te lo has creído no digo que seas tonto tienes el problema que tiene todo el mundo el puto ego yo tengo razón y tú no ya verás tú como te demuestro que me demuestras que gilipollas no me demuestres nada si yo soy capaz de comprar IOTA si veo que el gráfico empieza a subir y empieza a hacer una formación de más o menos interesante pero realmente es una mierda entonces proyectos que estamos haciendo ahora airdrops sí costan tiempo y sacas algún beneficio como tiempo no sobra pues ya está segundo tema proyectos pequeños o con capacidad de crecimiento pues ya está oye un proyecto que vale un millón dos millones tres millones treinta cuarenta cincuenta tiene capacidad de crecimiento ¿por qué? un proyecto que vale mil o sea que crezca ya es una cosa curiosa y lo vamos a meter en Real World Asset ¿vale? Real World Asset los RWA ¿para qué? proyectos que detrás haya algo tangible y que se puedan desarrollar algo tangible no en el mundo del metaverso y sus mierdas que al final van a quedar cuatro proyectos que detrás tengan cosas que se puedan tocar y cosas que tengan valor y la pasta la cogen para desarrollar ese proyecto o para poner ese proyecto en la blockchain eso es lo que nos vamos a fijar y proyectos en los cuales nosotros podamos tocarlos es decir oye en este proyecto detrás hay cosas y a lo mejor vale diez vale cien vale mil o vale diez mil pero hay cosas aquí hay una literatura y mucha gente detrás viendo esa literatura y ahora va a salir en no sé qué y ahora va a salir no sé cuántos y ahora lo van a probar y van a hacer tal y todo el mundo aquí venga sí vamos para adelante sí sí y qué acelerador y tal no sé cuántos están haciendo el imbécil y la han cagado y han cagado tantas veces que ya no saben qué hacer esto hay que tirarlo a la basura y hacerlo de nuevo tirarlo tirarlo y hacerlo de nuevo y ole los huevos que tras seis años y un 95% he dicho me piro vale y me piro porque creo que el camino va por otro sitio y ese y meto el dinero en el otro sitio donde creo que va el camino y espero que si este camino no va por donde dice que va diga mira a otro lado pero es lo que tiene que hacer coño y porque preís tantas explicaciones y tal todo el mundo o sea 120 minutos prácticamente 54 y tal hora y media de explicaciones pues es muy claro el proyecto no iba por donde no tenía que ir qué tienes qué tenéis que aprender valdeando incluido que como no sabéis dónde van las tripas fijaos en el puto precio si el precio no sube es por algo el precio no sube es por algo el precio no sube es por algo si el precio en cada ciclo es más bajo que el anterior es por algo ya está vale y seguramente pueda ser más fácil recuperar el dinero en AngelLayer proyecto que sé que puede desarrollarse que intentar recuperarlo en IOTA donde seguramente perdería todo y al final así que nuestro aplauso y nuestro apoyo hay que probar cosas hay que ser dinámico y tenéis que tener en cuenta que el precio se equivoca mucho menos que otras cosas porque el precio es donde se ponen valor los proyectos y que pensáis que los que están alrededor del proyecto no compran el proyecto oye métete aquí pasta que esto va a tope y de repente empieza a subir a subir a subir y luego de repente se sale y bueno está cayendo un montón porque ya te enterarás cuando caiga pero vamos 0,24 5 y pico 90 y pico por ciento de caída incluso desde el origen 63 por ciento de caída hace más de 6 años lamentable 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 proyecto y sobre todo lamentables los lameculos seguidores de este proyecto que han estado continuamente inflándolo y contando milongas porque si dices bueno cuento milongas y me beneficio yo de puta madre oye pues mira es un cabrón pero por lo menos he sacado tu pasta pero es que encima ni eso encima has perdido estos que hacen aquí estos haciéndose fotos imbéciles hacer las cosas bien y dejar de hacer los fotitos gilipollas hacer las cosas bien y dejar de hacer los fotitos y dejaros de contaros el puto ombligo menos fotitos menos reuniones menos no sé qué menos chorraditas y más enfoque enfoque hacia dónde van las cosas es el proyecto así que menos tontunadas y mejores desarrollos todo nuestro apoyo José Alfonso un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo